¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aleluya! Gracias, Señor, por esta producción que me has permitido. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Siempre, Señor, siempre te adoraré. Siempre, Señor, siempre te alabaré. Siempre, Señor, siempre te bendeciré. Siempre, Señor, siempre yo te cantaré. Y por siempre te adoraré. Para siempre yo te cantaré. Cada mañana escucharás mis cantos. Por siempre y siempre. Y por siempre te alabaré. Para siempre yo te cantaré. Cada noche escucharás mis cantos. Por siempre y siempre. Siempre, Señor, siempre te adoraré. Siempre, Señor, siempre te alabaré. Siempre, Señor, siempre te bendeciré. Siempre, Señor, siempre yo te cantaré. Y por siempre te adoraré. Para siempre yo te cantaré. Cada mañana escucharás mis cantos. Cada mañana escucharás mis cantos. Por siempre y siempre. Y por siempre te adoraré. Y por siempre te adoraré. Cada mañana escucharás mis cantos. Por siempre y siempre. Y por siempre te adoraré. Para siempre yo te cantaré. Cada mañana escucharás mis cantos. Por siempre y siempre.